¡Muy buenos días, compañeros y hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Luigi! Estamos ya en el mundo 6, hemos llegado al castillo de mitad del mundo, más o menos, o creo que sí. Aunque aquí no se sabe cuánto hay en este mundo porque no te dice los puntos con los niveles que hay. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué hay. ¡Uuuuh! No fastidies. Nos lanzan rayos y eso por aquí, a ver. A ver, vamos, vamos, ¡eh! A ver, quito aquí. A ver, lanza. Bien. ¿Pero qué ha pasado ahí? Ya de principio me he matado, ¿eh? Cuidado que de principio me he dado el rayo ese. A ver. Uf. Con calma. Con calma. Solta, bien. Y aquí, a ver. Calmado. Para mí. Para aquí. A ver. Venga, 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 venga. Salto, cuidado, salto. Salto. Vale, me tengo otra plumaje ya porque la acabo de perder. A ver, quito aquí. A ver, salta arriba a ver qué hay. Vale. A ver, lanza. Cuidado, que lanzaba. Es que lanza para los dos lados. Claro está. Por eso es por lo que he fallado yo antes. A ver, agáchate. Bien. Y ahora aquí, quieto. ¡Uf! Casi me da. Menos mal que he saltado agachado. Menos mal que he saltado agachado. A ver, quieto aquí. Quieto aquí. Eh, eh, eh. A ver. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Ahora, quieto. No te caigas. A ver, hay que subir arriba, eh. Vale. Salto. Eh. Sí, es que lo he visto. Digo, ese es diferente. Digo, ahí se va a caer algo. A ver. Vale, bien. Tengo que saltar sin que me dé. Vale. Y la mitad. Vale, he llegado a la mitad. Y me da otra pluma. Genial. Vale, a ver. Salto aquí. Pero qué narices. Es que... ¡Uf! Y encima me han tirado desde ahí arriba. Espérate. Es que ahí arriba hay algo. A ver. Vale. Le he dado antes. Menos mal, le he dado antes. A ver, quieto aquí. Quieto aquí. Vale. A ver. Con calma. Bien. Quieto aquí. Perfecto. A ver, baja. Y este salta aquí. Perfecto. A ver. Estoy aquí con más calma. Quieto. ¡No! Lo sabía. ¡Ah! Es que lo sabía. Sabía que me iba a ganar. Maldita sea. A ver. Esto es complicado, ¿eh? Quieto. Quieto. Ahora está. Vale. Es que voy pequeñito del todo. Es que voy pequeñito del todo. Necesito algo para hacerme grande ya. A ver. Vamos. Quieto. Aquí. ¿Cómo lo hago? ¡Oh! Va a ser imposible subir ahí arriba, ¿eh? Va a ser imposible subir ahí arriba. A ver. Salto. Salto. Y salto. Bien. Y salto. Ahí está. No sé dónde lo ha lanzado, pero... Ahí está. ¡Fuera! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Maldita sea! He lanzado dos justas. Yo me venía para acá y... Vale. Venga. No pasa nada. Estaba ahí la puerta ya, ¿eh? Es que encima estaba ahí la puerta. A ver. Voy por la mitad. Venga. Vamos por la mitad justamente. Ahí está. Cojo la seta. A ver. Ahí estaba. Ahí está. Digo, antes salió. Digo, sé que está por ahí. Y ahí hay uno de los que nos va a lanzar la bola. Así es que aquí. Y... Fuera. Perfecto. A ver. Con calma. Con calma. Y... Con calma. Bien. Quieto aquí. Vamos. Vamos. Que podemos hacerlo. Y... Salto. Y... Salto. Y salto. No. Y al final. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Vale. A ver. Hay otro ahí arriba. Vale. Salto. Y... Salto. Cuidado. Y salto. Y salto. Y ya tengo que hacerlo de arriba, eh. A ver... Por aquí. Vale. A ver. Con calma. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Quieto. Ay, ya. Ay, quería quedarme arriba y no he sido capaz. Maldita sea. Quería quedarme justamente arriba y no he sido capaz. Venga, volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Hay que ir con más calma, eh. Tengo que ir con más calma para poder hacer esto. Vamos a ver. Y... Agachado. Ahí está. Ahí está. Que sabemos que nos da. No, fastidies. Vale. Vale, dispara. Ahora. Ahí está. Fuera. Perfecto. Con calma aquí. Ahora aquí. Ahora aquí. Ahora aquí. Quieto, quieto. Echate para acá, vale. Y... Salto para acá. Y salto. Ahí está. Ahí estás. Fuera. Y ahora aquí. Venga. Salto. Y cuidado. Que te va, que te va. Vale. Ya está. Conseguido. Y... Salto. Vale. Y ahora aquí. Quieto. Vale. Y salto. A ver. Es que no sé si me llega ahí. A ver. Y... Salto. ¡Ah! Maldita sea. Me ha dado. Coge pluma. Vale. A ver. ¿En serio? Me he matado justo. Madre mía. Esto no voy a poder conseguir hacerlo. A ver. Vale. Hostia, que salta este. Que vuela. A ver. Que vuela, eh. Cuidado. Y... Salto. Vale. Y échate para acá. A ver. Me falta solo un golpe. Un golpe. Ahí está. Ya está. Pequeñito y todo. Y lo hemos conseguido. ¡Genial! Hecho. 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 Me ha costado. Me ha costado. Maldita sea. Pero al final lo hemos hecho. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. A ver. A ver qué más nos depara esto. A ver. ¿Dónde va esto? Vale. Y hay salida secreta. Que me imagino que irá a la caseta esa de ahí arriba. Y nos darán cosas. ¿Y luego dónde iremos? ¿Al barco ese? Uf. Uf. No lo sé. Vale. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos avanzando. A ver dónde nos lleva esto. ¿Y estos tíos aquí quiénes son? ¿Los puedo matar? No lo sé. A ver. Zeta. Por favor. Por favor. Una zeta. A ver. A ver. A ver. Que me da cosa que me voy a dar. Vale. Y es. Esto es como si fueran las. Creo que sí. Esto es como si fueran la bicha esta. Anda. Está ahí la moneda. Vale. No puedo matarlas. No puedo matarlas. Pero sí me puedo matar ellas. No puedo matarlas. Cuidado que no podemos matar las bichas estas. Vale. Interesante. Interesante. No puedo matarlas. Así es que vamos a ver. A ver. Salto. Bien. Salto. Ahora aquí. Salto y salto. Y ahora. Quieto. Ahí no hay nada. Ahora aquí. Uf. Quieto. A ver. Vamos a ver. Vale. Cogemos la moneda que estaba aquí. Esto lo vengo aquí. Salto largo yo por aquí. A ver. Dios. Es que saltan que veas. A ver aquí. Vale. Se cae. Esta aquí. No hay nada. Salto. Cuidado. Vale. A ver. Salta hacia arriba. Salta. Y yo. La pastilla. Uf. ¡Ah! Imposible. Tenía que haber pasado por abajo. A ver. Y... Salto. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. A ver. Y... Creí que había aquí algo. En serio. Salto. Salto. Y salto. A ver. Y... Cuidado que son dos. Vale. A ver. ¿No hay zeta? No hay zeta. Vale. No hay zeta. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Cuidado. Echate para acá. Echate para acá. Esto da miedo. Vale. Estoy seguro. De que por una de estas se puede entrar. A ver. No. Y esta. Vale. Se puede entrar por aquí. A ver. ¿Es la salida secreta? Sí. Hostias. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Cojo dos. ¿Pero cómo lo hago? Uf. Vale. A ver. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. A ver. Sube por aquí. No sé cómo hacerlo. Aquí está la salida secreta. Pero como narices la cogemos. A ver. A no ser que. ¡Ah! Vale. Estoy seguro que el único bloque que me he quedado por darle era una P. Es que estoy segurísimo. Estoy segurísimo que era una P el único bloque que no le hemos dado. Vamos a entrar y voy a averiguar eso. A ver si es así o no es así. Vamos a ver. Salto y salto. Bien. Salto, salto. Y ahora salto aquí. Perfecto. Aquí no hay nadie. Con calma. Y salto por aquí. Cojo esta. Cuidado. Que viene para acá. ¡Wow! ¡Vamos! ¡No! Me he quedado bloqueado. En serio. ¿Cómo se matan a esas bichas? Aquí tiene que haber alguna forma de matarlos. Tiene que haber alguna forma de matar eso. A ver. Con calma. A ver. Salto. Y bien. Salto aquí. A ver. A ver. A ver. Y salto. Ahora aquí. Ahora aquí. Aquí nada. Aquí nada. A ver. A ver si esta se va. A ver. Salto por aquí. Coloco aquí. Y salto. Y le quedo aquí. ¿Vale? A ver. Eso se deberían caer. Se cae, se cae, se cae. ¿Por qué te das la vuelta? ¡Cáete! A ver. Salto. ¡No! Valida sea helada por salir justo ahora. Y salto. Y salto. Y... Que no salga, que no salga. Vale. Ya está. A ver. Uy. Creí que subía, ¿eh? ¿En serio creí que subía? A ver. Necesito que esta se largue también. A ver. Cáete, cáete, cáete. Vale. Perfecto. A ver. A ver. Nada, nada y nada. Aquí salto. Salto. Y salto. A ver. Había dos. Y salto. Y ahora salto. Vale. A ver. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. A ver. Quieto aquí. ¡Guau! A ver. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Míralo. Está ahí. ¡Oh! Vale. Quieto. Y esto era. Era coger la P. Simplemente. Simplemente teníamos que haber cogido la P. Ahí está. Y fuera. Ahí está la llave. Vamos. No le des. No le des para que esto no salga y luego así puedes coger. Puedes pasar perfectamente y ya está. A ver. Venga, 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 venga. Está costado, ¿eh? Está costado más. Esta para mí y esta para mí. Quieto. Quiero poner estratos. Ahí está. Vale. Salida secreta hecha. Y ahora vamos a ir a por el otro. Vamos a ir ahora por el otro ya. Vale. Consigo lo que es la casa. Que me darán aquí, me imagino, que la pluma. Nos dan la pluma, ¿no? A ver, aquí es, aquí es. Luigi. Vale, ahí va. Vale, sí. Nos dan la pluma. Lo único que hay que hacer es entrar y salir. Entrar y salir y ya está. Volvemos a entrar. Venga, 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 venga. Nos hacemos durante y nos dan otra pluma y ya está. Podemos irnos. Vale, perfecto. Vamos a hacer ahora ya la salida normal. Voy a guardar. Guardado manual. Ahí está. Y ahora, venga, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La cosa es que no sé si puedo matarlos con la capa. No los puedo matar, ¿eh? Cuidado que con la capa tampoco los puedo matar, ¿eh? Uy, que me mato. A ver. ¿Y con el disparo podré matarlos? Es que no sé si con el disparo puedo matarlos, ¿eh? No. No puedo matarlo. A ver, cojo pluma. Vale, salto. ¡No! Buah, he perdido todo ahora otra vez. A ver, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Conseguido este por aquí. Este por aquí y este por aquí. Y ahora salto aquí y ahora aquí. ¡Vamos! Eh, eran dos. Bueno, digo eran dos. Aquí está el otro. Vale, a ver. Salto, salto. Aquí no hay nada, 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 nada. ¡Vamos! Dale, dale, dale. Bien. No, fastidio. Es como ha conseguido pasar antes. A ver. Y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí. Salto por acá. Salto por acá. Cojo este ahora. Aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Salto y la mitad. Vale. Disparo es lo que nos da. No pasa nada. A ver. Salto. Nada. Es que esto hace que no puedan matarlos. ¡Quieto! Pero a ti sí te puedo matar. ¡Guau! Cuidado aquí. ¡Ah! Te has bajado. Entonces sí se puede matarlo, ¿no? A ver, a ver, y a ver, nada. Aquí y aquí. ¡Ojo! A ver. Vamos a por otra moneda. Ya me lo he encontrado en la salida secreta, así que sabemos que esto es para una moneda. Ahí está. Me da miedo dejarme caer. A ver. Es que me da miedo, porque no sé qué hay aquí abajo. ¡Guau! ¡No fastidies! No caen son un montonazo bichos de estos. A ver, quieto aquí. Quieto. A ver cómo lo hago y que no me mate, ¿eh? Vale. Perfecto. Se me acaba el tiempo. ¡Ay, no! Ahora. Vale, bien. Aquí nada. Abajo. Bien. Salta. ¡Guau! Que viene por aquí. No fastidies. Ahí está. Ya está. ¡Uf! ¡Guau! Que me he hecho pequeñito. A ver, hazte grande. Bien. Ahí está. Somos grandes ya. A ver. A ver, ¿cómo hago esto? Que me quedo sin tiempo, ¿eh? Salto grande. Salto grande. Salto grande. A ver, que se vaya esa, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Vale, se... ¡Guau! He saltado justo cuando lo han dado por encima. Maldito se abre. Salto. Y salto. Y... Chegué. Llegamos, llegamos. He perdido todo, pero he llegado, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. Madre mía con el nivel, por favor. Cuidado con el nivel este. Niveles muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes los niveles. A ver... Vale, lo que tengo que ir para arriba es a coger las cosas. Vamos a coger esto. Creí que iba a ser el barco ya directamente. Y no, ¿eh? Primero hay otro nivel en medio. Primero hay otro nivel en medio. A ver... Vale, vale, vale. Ahí está. Nos vamos. Vale. Ahora vamos a volver a entrar. Nos hacemos voladores. Bien. Ah, no me han dado voladores. Me han dado disparo. ¡Ah! ¿Te dan disparo? Yo creo que te dan volador, pero no, no. Según se ve, nos dan el disparo. Bueno. Estamos aquí. Tengo disparo y vuelo. A ver qué tal. Vamos a ver. Entramos. No fastidio. Espérate. Vale. Creo que me viene mejor el volador, ¿eh? A ver... Y... Me viene mejor el volador. Sí. ¡Quieto! Me he caído. Me he caído, me he caído, ¿eh? Quería yo hacerlo más rápido, pero no. Me he caído, me he caído. A ver, no os preocupéis. Hice un guardado manual antes de entrar en este nivel. Así es que, ahí está. Lo único que es que hay que hacer de dispara. Y... Cogemos este. Ahí estamos y... Vale. Quieto. Y salto. Ahora aquí. Quieto. No te caigas. A ver... Creo que hay que ir haciendo... ¡Esto! ¡Qué mal, qué mal, qué mal. Hay que ir haciendo eso. Hay que ir haciendo eso y llegando hasta la otra zona, ¿eh? Pero esto... Me va a costar. Me va a costar hacerlo, ¿eh? Ya os digo yo que me va a costar. A ver. Vale. Dispara. Coge este. Cogemos aquí. Cogemos aquí. A ver... Salto. Vuelo. Ahora aquí. Quieto. No te caigas. Bien. A ver. Casi me mato. Quieto, 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 quieto. Dispara, dispara, dispara. ¡Guau! Quieto. Vale. Ya está. No pasa nada. A ver. De plano, ¿eh? En serio, he caído de lleno. Vale. Hay que olvidarse de las monedas. Me voy a olvidar de las monedas porque si no, creo que no voy a conseguir pasar por ahí. Así que, a ver. Me olvido de las monedas y lo intentamos de nuevo. A ver. Vale. Dispara. Quieto ahí. No. Vale. ¡Ay! No me deja. Es que no me deja. No me deja avanzar. En serio, no me dejaba avanzar. No sé por qué. No nos dejaba avanzar por lo que sea. A ver. A ver, a ver, a ver. Me he quedado ahí. No podía moverme ni para adelante ni para atrás. Es que no sé qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. Venga, a ver. Vale. Dispara. Coge esta. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Que no puedo! ¡No me deja moverme! ¡No me deja moverme! No sé qué pasa. Puedo disparar, pero no puedo mover al... A Luigi. Espero que no se haya producido un bug, eh. En serio, a ver. ¿Vuelvo a entrar? Decidme que no se ha producido un bug, maldita sea. A ver. A ver. Ahora, 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 ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Madre mía. Qué susto me he llevado, eh. En serio. A ver. Salto y... Quiero aquí. Vale. Paso de las monedas. A ver. Y salto. No, 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 no. Hay que ir por el de abajo. Hay que ir por el de abajo. ¡Ay! Venga, último intento y si no lo dejamos para el episodio siguiente. Si no lo dejo para el episodio siguiente, ya está. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Cambio aquí. Bien. Este por aquí. Quieto aquí. Este le damos. Salto y... Quieto, no te caigas. A ver. ¡No! Maldita sea. Hay una mosca aquí que me está matando. Encima me está poniendo la mosca. Me está poniendo más nervioso porque hay una mosca aquí rondando por todos lados. A ver. Último intento. Ya en serio. Si no, lo dejo para el siguiente episodio. A ver. Vamos a ver. Dispara, dispara, dispara. Bien. Cambio. Ahora aquí. Vale. Ahora aquí. Vamos. Dale. Bien. Salto por aquí. Perfecto. Quieto. Vale. Ya hay que ir saltando encima de estos. Vale. ¡No! ¡Qué mal! 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 ¡Uf! ¡Qué mal! En serio. Sé que lo he dicho. Venga, esta vez sí. Esta vez va a ser el último. Es que lo estoy diciendo. Pero es que quiere hacer esto. ¡Maldita sea! A ver. Venga. Dispara. Ahí está. Cambio de moneda. Quieto aquí. Vamos aquí. Vale. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos. Bien. Y salto por aquí. Perfecto. Y... Quieto. ¡Dale! Ahora sí que va a ser malo. Malísimo. Es que imposible. Imposible hacerlo así. Vale. Acabo de cazar la mosca. Acabo de cazar la mosca ahora mismo. Bueno. Dejamos por aquí. Dejo el episodio por aquí. Siguiente episodio. Ya lo haremos más en condición y con más tranquilidad. Me he cargado la mosca. Y eso. Eso ha sido un puntazo. ¿Cómo me metería la mosca? Vale, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!